y qué creen el que decía que no se puede frenar la violencia con la violencia y el que pedía que los guachos regresaran a los cuarteles pues ya mandó otros 100 elementos de fuerzas especiales a nuevo laredo fuerzas especiales ya hay en esta zona de del estado de tamaulipas 600 elementos el día de ayer alrededor de las 11 45 de la mañana llegaron a nuevo laredo en el aeropuerto internacional quetzalcóatl 100 elementos de las fuerzas especiales para reforzar las actividades de la estrategia de protección ciudadana esto lo dio a conocer la secretaría de la defensa nacional a través de las comandancias de la cuarta región militar y la octava zona militar por medio de un boletín en ese comunicado la secretaría informa que la intención es reforzar las operaciones que se realizan dentro de la estrategia diseñada para fortalecer la seguridad en la franja fronteriza del estado de tamaulipas con el objetivo de velar y salvaguardar el bienestar de los ciudadanos contribuyendo con los proyectos para garantizar la paz y seguridad en la entidad el refuerzo de personal se realiza atendiendo al justo reclamo de la sociedad tamaulipeca con los objetivos siguientes inhibir las actividades de la delincuencia organizada en el estado de tamaulipas dice el comunicado fechado el día de ayer otra de las encomiendas que señala el comunicado de la sedena es coadyuvar con autoridades de seguridad pública frente a la delincuencia organizada cuando en todo momento se cuide y se respete los derechos humanos los elementos de las fuerzas especiales también tienen la asignación de incrementar el nivel de confianza cercanía y respeto por parte de la población hacia su ejército y fuerza aérea mexicanos con estas acciones el ejército mexicano y la guardia militar de lópez refrendan su compromiso de continuar coadyuvando con lo conferido en el marco de la estrategia nacional de seguridad pública y la política de cero impunidad del gobierno federal y pues 100 elementos más de la sedena de fuerzas especiales porque no más no pueden con tamaulipas y sigue habiendo mucha violencia y se está igual que en ciudad juárez llegan y llegan mandan y mandan y las cosas pues no más no mejoran youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos todos los días subimos vídeos con esos contenidos no olvides que ya abrimos su nuevo canal personajes méxico 2 vea el dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete